Ay, ¿cuánto me falta con un demonio? A ver, me quedé en Juan Ok, ay, ya voy a acabar Sí El mapa de... Muy buenas a todos chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos de vuelta a mi canal Bienvenidos a un nuevo video Chicos, en el video del día de hoy Ya después de una semana de haber Anunciado, a ver, espérate, me metí un mapa sin querer De haber anunciado de que iba A meter mapas de suscriptores Por fin voy a hacerlo A ver, espérate, primero me voy a quitar los jugadores Por fin vamos a llenar este Slot Mapa de subs O mapa de otros youtubers Así que probablemente Uno de los mapas que habrás mandado Estará en esta ubicación Así que para hacer todo este rollo Organicé una encuesta En esa encuesta vas a poder votar Por tus mapas favoritos y en base a los resultados Vamos a poner esos meses, esos mapas Durante un mes Y luego ya el siguiente mes Habrá otra edición nueva Y otro mes va a durar sus mapas Así que Vamos a ver los mapas que me mandaron Y continuemos con el video Y bueno chicos, ya estamos de vuelta en Twitter Como ustedes recordarán Yo invoqué a mis suscriptores A que mandaran sus mapas Mediante el hashtag Mapa para only De esa manera participas en la encuesta Así que empezamos con los mapas Porque son bastantitos No los voy a hacer O sea, no les voy a hacer Un análisis tan profundo Y para que de esa manera Ustedes vean todos Y les voy a dejar una encuesta Aquí abajo en la descripción En la cual ustedes van a poder votar Cuál es el mapa Cuáles son los mapas que más les gustan Así que empecemos con el primero Puesto por AX Play Muchas gracias por ser El último participante De hecho Este es el primer mapa Que está hecho a base Yo creo que de minerales Algo así Vamos a ver las fotos rápido Ya les recuerdo Son muchos mapas Esa es la primer propuesta Ok El siguiente Este lo había visto Y me pareció muy curioso ¿Saben por qué? Porque es de J. Silva Es porque tiene Todos los mapas O sea, todas las islas De Cubecraft O sea, está por ejemplo El mapa de Music El mapa de Candy Creo que es El mapa de Tron El de Tree El de Rainbow El de... O sea, están todos los mapas El de Tris Creo que es este No estoy seguro Y luego por acá está el de Taiga El de Playa O sea, es una combinación De todos los mapas Ese puede ser otra opción Yo no les voy a decir Cuál es mi favorito ¿Por qué? Porque quiero que ustedes voten De acuerdo a lo que a ustedes les gusta Porque yo les... Si yo les digo Ah, este está bien chido Es mi favorito Ustedes van a votar por ese Y me gustaría más Que ustedes votaran Sin que yo influyera En su votación Con el concepto de cubo Y este es el mapa Es un cubo en el medio Flotando Una plataforma redonda El mapa es medio rush Tendrá unos 5 bloques De separación Las islas medianamente grandes Este es otro mapa Que es hecho por X Ale Este men hizo una cantidad De mapas Muy grandes Ahí son muchos mapas Y este es el mapa Supongo que el concepto Es flamingo Pues no tiene mucho chiste Es alrededor de 2, 4, 6, 8 8 personas Este mapa 8 personillas El siguiente está propuesto Por iCrazy Rush Este mapa Es una... Es como castillos Porque yo ya los vi Es como un concepto De castillos Con una fortaleza En el... ¡Ah! ¿Sabes de qué es? De... De Clash Royale Creo que así se llama No estoy seguro Pero creo que es de Clash Royale O sea Me suena mucho esto Yo nunca he jugado Clash Royale Eh... Mi vida para only Espero que te... No, no dijo de qué es Pero yo creo que es de Clash Royale Luego Mapa de 12 jugadores De ajedrez Ok Ese es el mapa de ajedrez Es como que un tablero Cada... Cada uno de estos Es un tablero Y en el medio Está un caballo Este me llamó un poco la atención Porque es... Es un mapa... Reconstruido O sea Rediseñado Que es el mapa de Trees Pero A un concepto diferente O sea Como que El Trees Versión 2 ¿Saben cómo? O sea Es el... Son las mismas cantidades de islas Pero Es diferente Ah no De hecho creo que tiene más No estoy seguro No me acuerdo muy bien Cuántas islas tiene Trees Pero si yo mal recuerdo Nada más tiene 2 de cada lado El siguiente Es el mapa De Enfila Así que Es un mapa Muy grande Pero Está... Está bien O sea Está como que Tiene muchos jugadores Pero también tiene un centro Muy grande Así que Puede ser interesante de poner Eh... Creo que me va El Time Construyendo O sea Es un mapa de tiempo Parece ser No le encuentro mucho La forma del tiempo Eh... Bueno Si dices que es de tiempo Pues yo te creeré Así que Este es el otro mapa Hecho por J. Silva La remasterización De Pueblito Versión 3 O sea Esta es una remasterización Del mapa de Entre comillas UHC De nuestro servidor Pero Este es un mapa Como que de playa Así que Es otro concepto diferente Pero Es un mapa muy grande De muchos jugadores Así que Si les gusta Pueden votar En la votación Les recuerdo La votación Estará aquí abajo En la descripción Y en la votación Saldrán Así como que Capturas de pantalla De los mapas En los cuales Puedes seleccionar Los mapas Que más te gusten Es un mapa De... Del templo Del agua No sé muy bien Cómo se llame Templo Marino Eh... Puros Puros bloques Del mar Y está interesante Cuanto menos Las islas son Medianamente Rush Eh... Una cantidad de personas Bastante grande Interesante El siguiente mapa Que postuló Fue de Tinger 101 Este mapa Es acerca de Peces De pecera O sea El concepto Supongo que Será una pecera Y está interesante Porque cuando Estás jugando Aquí Ves como que Una pecera Y hay un pez Adentro Es curioso ¿Sabes? Y los mapas O sea La cantidad de bloques De isla A isla Entonces tampoco Es que sea mucho ¿Sabes? O sea Es un mapa Rush O sea Tienes una isla Medianamente Grande Para poder Pelear Está Shido Tiene alrededor De No sé cuántos Jugadores Tenga No quiero ponerme A contarlos Ahorita Pero 4 Creo que son 16 No estoy seguro Pero creo que son 16 Y este es uno Este mapa Se llama Kamisama Mapa de Kamisama Yo no veo Dragon Ball Pero creo que me suena mucho esto Bastantes jugadores Islas Lo que tiene es que está un poco lejos Pero a lo mejor Y no sé Si les gusta Ya saben Pueden votar Este mapa Tiene un concepto De Cubos No sé muy bien Porque tiene una H Porque tiene 2 I O porque O sea No sé muy bien Cuál sea la idea del suscriptor Pero es como una versión De Rainbow Pero con cubos De cuarzo Y detalles En lana Este mapa Tiene un concepto De Pues yo que sé De Gamer Podría ser De computadora Ah cañón Y por ¿Qué tiene que ver Un microondas En el medio? What? No tengo idea No tengo idea Pero bueno Tiene una laptop Un pendrive Una cámara Audífonos Un monitor Una tostadora Un celular Y un iPad El siguiente mapa Está propuesto por Eladio Este mapa También tiene un concepto Como de setup No más que el monitor Como que tiene detalles O sea como si tuviera Un fondo de pantalla Aquí esto supongo Que es una Switch Creo que sí Y luego acá Esto un Xbox Ah no Un Playstation Un Xbox Y esto será Una Wii Si no me recuerdo Esto es una Wii O sea es como que De consolas Y la computadora En el medio Porque la computadora Es la que manda El siguiente mapa Está propuesto por Xurix Este mapa Es un concepto De Popó Es un poco Muy extraño Pero es una Popó Muy feliz En este mapa Tiene Tiene Tres, seis, nueve Doce islas Tiene doce islas Con un centro Demasiado grande Y entre isla en isla Está bien proporcionado En cuanto a distancias No más que de aquí Aquí sí está un poco largo Pero igual No creo que se note mucho Así que si te gusta Puedes votar Por este mapa En la descripción Y es un mapa A ver no sé si dígalos La cantidad de jugadores Dieciséis jugadores Ok Es un mapa de dieciséis jugadores Y es como que A ver No pusi A ver ok O sea son Cuatro de acá Cuatro, cuatro, cuatro Y en esto se me hace Que es nada más Si esto es un semicentro Y esto es el centro Tengo que decirles Que piensen mucho En la jugabilidad O sea piensen mucho En cuántos bloques Voy a poner Si me van a tirar Muy rápido Si no tengo muchos Mucha superficie Para hacer un pvp O sea piensen Más de lo bonito Que se vea Piensen en cómo Se va a jugar Porque no siempre Los mapas más bonitos Son los mejores Para jugar ¿Saben cómo? Este es como que De cristal Pero no tengo entendido Muy bien O sea a lo mejor Es un mapa muy random Muy sin sentido Pero es un mapa rush Nada más que Todo está hecho de cristal En vez de tener tierra En vez de tener piedra Arenisca Tiene cristal Y todo está como que El morado Rosa, azul Está interesante Y también tiene rojo Este mapa Es un mapa De O sea No sé por qué Pero se me figura mucho Estilo de mapa Craft Reams No sé si ustedes Jugaron ese tipo de mapas Pero se me figura mucho Que tiene ese estilo Este mapa Es del Rubius Supongo O sea esta es la skin Del Rubius Tiene un oso Un oso Un koala No espérate ¿Cómo se llama esto? Un polar No Este es el polar Este es un oso normal Y este es un panda O sea es algo raro El centro es el Rubius Parece ser que este men Hizo un mapa Que yo tenía la idea De hacer hace mucho tiempo O sea como que tenía la idea Nomás la solté ahí Y el vato como que la hizo Y es acerca de unos excusados Nomás que el men Hizo que los excusados Tuvieran un poco de Un poco de mierda XD Literal Este es como que Un laberinto Entre comillas En el centro Y las islas Aquí alrededor Son de 12 jugadores Pero creo que también Hay otro mapa Dentro Aquí está Este es el otro mapa Estilo más nether Pero sin lava Es interesante de ver También 12 jugadores El siguiente mapa Está propuesto por Jsilva Parece ser que hay Dos jugadores O tres Que han hecho Muchos mapas Y dicen De a huevo Un mapa mío Tiene que estar En el servidor De Online MC Y pues tienen buenos mapas Saben A ver Aquí los mapas Que proponen Este es como un estilo Jungla Un estilo jungla Combinado con Trees Está Está chidoso Está interesante Aquí tenemos Este se configura Mucho Estilo Hypixel No sé ustedes Que piensen Pero es como un estilo Un estilo de mapas De Hypixel En el cual Las hilas Están en los laterales Vas al medio El siguiente mapa Se me hace muy peculiar Porque yo hice un mapa Con una dona O sea que es el mapa De café En mi servidor Pero este lo combinó Con el galletas O sea galletas Donas Cerezas No sé si Se me hace que estos Son vasos de leche Si te gusta No sé cuántos Tiene 4 8 8 8 8 8 16 16 jugadores Es el mapa de pascua Este a lo mejor Y se puede poner En época de pascua Interesante Es bastante rusher Tiene una Oh Está 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 interesante Porque La cantidad de bloques Para la isla Está muy grande Interesante Pero también tenemos Creo que otro mapa Oh Como que O sea La distribución del mapa Es un poco rara Porque vean Aquí está una Aquí está otra Y aquí está otra O sea no es la típica De mapas O sea de islas alrededor Sino que está como que En forma de un triángulo Este es un mapa Estilo De De Halloween Podría ser de temporada De Halloween En el cual Aquí creo que mostró La La temporada De elaboración Está Está bien hecho Porque aquí Ya está finalizado Es como que Aquí no necesitas Hacer puentes O sea es como que Hay un mapa Directamente para hacer PvP Pero es un PvP De No sé cuántos jugadores Aproximadamente 12 No tienes que hacer puentes Curioso Propuestas diferentes Este mapa Es un mapa De slime También propuesto Por J Silva De nuevo Es de 12 jugadores Puede ser un poco más rush A como tenía planeado Al inicio O sea en el inicio Era como que Nada más tenías que ir A la isla de al lado Pero aquí Puedes ir directamente A la isla del medio El siguiente mapa Está propuesto Por J Silva Este mapa Es un mapa Con temática De TNT Me llamó mucho la atención Porque tiene detalles De palancas De redstone De antorches De redstone TNT No sé Es un poco peculiar Y también tiene Así como que Detalles para Hacer tu propio Cañón de TNT Y que puedas Llegar al medio Épicamente El siguiente Está propuesto De nuevo Por J Silva Pero este Tiene una temática Estilo de Bones Pero rush O sea porque Tiene una calavera Al medio Tiene huesos Pero es más rush Porque tienes una superficie Más grande Y no está tan saturado Como el mapa De Cubecraft Este mapa También es como Temática de Bones Pero es Muchísimo Muchísimo Más grande O sea Tiene como que Las islas Y tienes un centro Y del centro Del semicentro Te vas al centro Y tiene como Un dinosaurio Con un sombrero No sé por qué Tiene un sombrero Pero bueno De norteño Y esta es una vista Superior del mapa Este mapa No sé si aquí Está terminado A ver Dónde está terminado Aquí Este es el mapa Ya terminado Al parecer Tiene Dos Cuatro Seis Ocho Diez Doce jugadores Doce jugadores Los cuales Tienen una cantidad De bloques Considerables Para llegar De isla En isla A ver No he visto Muy bien El detalle Es un cementerio Los bloques No le encuentro Mucho el sentido Pero a lo mejor Y en la jugabilidad Está muy epic Los siguientes mapas Están propuestos Por Razer HD Este es el primer mapa Es un mapa Estilo No sé si le habrá puesto Un título No Creo que no tiene un título Así que yo le voy a poner Un título Este es un mapa Estilo de torres Con torres Altas en las orillas Y torres medianas En los laterales Y también nos propone Este otro mapa Que este mapa Es como que De su cabeza No sé por qué Puso su cabeza Pero es Su propio skin Multiplicado por doce En el cual No sé cuántos jugadores Serán Pero La cantidad de bloques Por cada isla Está bien No está tampoco Tan pequeño Pero está bien Ok No le puso nombre Así que le voy a poner Nombre de Bolas De Bolas De piel Así que Es un mapa De bolas de dragón Evidentemente Con un pixel art De De goku En el centro Peculiar ¿No? Interesante La siguiente propuesta Está hecha por Stormjoker 322 En el cual Su propuesta Es tener Un mando De xbox En el cual Por adentro Tengas más Cofres minerales Y cosas así No nos envió Una captura Desde lejos Para ver Cómo era la distribución Del mapa Pero si te gusta El xbox Las consolas Pues puedes votar Por este mapa El mapa Es también Otra propuesta De pascua Por otra persona Y este Consta De huevos O sea Tal cual De O sea Está de huevos XD Son huevos de colores Con un conejo En el medio Entre comillas ¿No? Pues si está Está rush Puede hacer un block save Interesante Este mapa Es como que Cilindros De biomas Bueno Todos los biomas Son lo mismo Todos tienen Los mismos árboles Tienen lo mismo Pero tienes como que Un puente Ya hecho Con bloques de pasto Para llegar directamente Al medio El siguiente Es uno En el cual Hizo como que Un concepto De todos los programas Que se utilizan Para grabar un video Es el mapa Hecho por Rago Este mapa Tiene el logo De Windows Tiene como que Los cursores Photoshop Premiere ¿Cómo se llama este? Vegas Creo que este es Action No, este es Action Este debe ser Vandica Y este debe ser OBS Es un poco Un diseño Un poco simple Pero directo A lo que vas ¿Sabes? O sea Son cubos de colores En el cual Tienes un semicentro Para que pueda ser Un poco más rush Y que no tengas que ir De isla en isla Y puedas ir al semicentro Y ahí pelear todos Un uno Versus uno Tu mapa Es como que Jungla Con torres De no sé Que sea lo que está arriba Como No sé Una bola de poder Puede ser Y un templo en el medio Interesante Aunque me hubiera gustado Que pusieras una captura Desde arriba del mapa Para ver cuáles son Las proporciones Que tan lejos Está la isla del otra Otro mapa Y el único que me mandó Video Es el mapa hecho Por Valentino Gatti Que me hizo un mapa Hecho especialmente Para mí Pero Le cambió el color Del pelo No sé por qué Pero se lo puso rojo Así que Nada Creo que fue porque Él en su skin Tiene el pelo rojo Así que pues Puede ser por eso Y es un poco más Rusher Porque las islas Están entre comillas Más cerca Y cuando no están tan cerca Tienen como que Esta separación Entre isla en isla Para que De aquí hagas un puente Llegues aquí Hagas otro puente Y llegues aquí Vean esta isla de acá Es como si fuera Un monstruo Sabes Es como que un monstruito Acá está otro Nomás que como que No están terminados Así que pues Está curioso Nomás que las islas Están un poco lejos El siguiente mapa Es un mapa Rush De medieval O sea Es como que una aldea Cada isla tiene un árbol Del árbol puedes ir para acá Y saltar acá No sé Interesante Pero este mapa Es una cantidad de jugadores Impresionante O sea No sé cuántos jugadores sean Pero No manches O sea Son muchísimos Y en el centro Tenemos como que una mezcla De desierto Con nieve Con más desierto Y con rocas Un semicentro Que es un círculo Tengo muy bien En claro Que es lo que quiso expresar En este mapa Pero cada bola de dragón O cada sol No sé que sea Sirve para cada jugador O sea Alrededor de Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Como doce jugadores Ay cuánto me falta Con un demonio A ver me quedé en Juan Ok Ay ya voy a acabar En este mapa Tiene un concepto Del bioma De multum No sé muy bien Pero tiene O sea Las islas No están tan lejos Está Está interesante Así que si te gusta Puedes votar por él En la descripción En el siguiente mapa Es como que una remodelación De un mapa Que hice yo Y es el mapa Que hizo el adio No más que en este mapa Tiene skins Del fortnite O sea Aquí está el mapa Del osito Aquí está el mapa Del gallo Este es el mapa Del conejo Raro Es que yo casi Si no juego fortnite Entonces no sabría decirles El nombre Aquí está La skin de la hamburguesa Las pociones De escudo El mini escudo El escudo completo Este mapa Es un concepto De ratones Está interesante Tiene cada isla Es un queso Es como que En el centro Están sentados Cuatro ratones Y el mapa Es de ocho jugadores Con las islas De quesos Puede hacer Block safe En cada isla En este mapa Puedes ver Las islas Que son Un concepto De prisión O sea Es un concepto De cárcel En la cual Están medianamente Cercas Igual aquí No están tan Cercas Uno de otro Pero pues No es tanta Inconvenencia El siguiente post De nuevo Es por Ale En este post Nos publicó Bastantes mapas Este es uno Que ni siquiera Tienes que hacer Puentes Directamente Caes aquí Y ya puedes Ir a por el otro Y a por el otro Luego El siguiente Es uno de Rieles De tren En el cual Cada isla Es como que Un riel Con telarañas Interesante Y por último Tenemos el mapa De Marsh Mellow Este mapa No se cuantos jugadores Tenga Pero Al parecer Tiene alrededor De 6 Más 6 12 12 Tiene 24 jugadores Le calculo Así que El medio Es la cara O sea Es el casco De Marshmallow Las islas Están medianamente Cercas Interesante Tiene un Semicentro En este mapa Podremos ver Que la principal O sea El principal concepto Es Palma Carlos El otro owner De servidor De Online MC En el cual Cada isla Es como que Un Derp O sea Un Derp De De Palma Carlos Y en el medio Es como que Una Una fortaleza Protegiendo A la A la estatua Del Palma Carlos Y por último Por fin Nos toca El mapa Hecho por Deiron19 Youtube En este mapa Podemos ver No entendí muy bien Cual era el concepto Porque no lo puso Pero es como que Un mapa muy random Es un mapa hecho Muy al azar En el cual Cada Cada isla No le encuentro sentido Pero Cada isla Es como que Un 1 Y una D Y el siguiente Es un 1 Y una D También No tengo muy bien entendido Tiene alrededor De 12 jugadores Creo también Para participar En la votación De mapas El link Que te voy a dejar Aquí abajo En la descripción Te va a llevar Directamente A esta página Puedes entrar En computadora Como también En celular Lo que consta Es que selecciones Tus 5 mapas Preferidos Los 5 que más te gusten Para esa manera Yo ver los resultados Y después de ver Los resultados Después de Alrededor De 3 días Una semana Algo así Después de que Todos terminen De votar Voy a poner los mapas Que más Sean votados Así que Nada chicos Aquí están Todos Todos los mapas Ignoren esto De opción 5 O sea Directamente vean El post O sea Por ejemplo Ay no Pues a mi Me gustó El mapa De pecera Voto número 1 Y lo también Me gustó El mapa Me falta 1 Y el último voto Será para el mapa De pascua Por ejemplo Y lo ya Ya terminé de votar Le voy a enviar Y listo Terminaste de enviar Tu votación Y con eso Ya nosotros Veremos Cuáles fueron Los más votados Y los meteremos Directamente Al servidor Así que Sin nada más Que decir Chicos Les recuerdo Que los links De votación Estarán aquí abajo En la descripción Para que tú Elijas Los mapas Que más te gusten Y por fin Podamos llenar Esta sección De mapa De sus Para que Tu mapa Este aquí Si te quedaste Hasta el final Del video Pon En los comentarios Un emoji Esta vez te lo voy a dejar Fácil Un emoji Sacando la lengua Así que Nada chicos Esto ha sido Todo por el video Del día de hoy Muchas gracias por ver Y nos vemos Hasta el siguiente Video La IP Del servidor No premium Estará en la descripción Hasta luego Adiós Bye